Better Friend Es una saga de videojuegos de terror creada por el japonés Makoto Chibata. Las complejas tramas perturbadoras y fatalistas son reconocibles por su tono pesimista y melancólico, que giran alrededor de villas o ciudades malditas, decencias espectrales y oscuros ritos sintoístas que involucran sangrientos sacrificios humanos. Se trata de un título único en el género. El jugador debe explorar las mansiones infestadas por los espíritus atormentados de quienes murieron allí en terribles circunstancias. Solo contamos con una cámara fotográfica que posee la facultad de capturar la energía de estos entes y neutralizarlos. Acompáñenme a conocer algunas de las curiosidades de esta excelente entrega de terror y suspenso. Al salir el juego en occidente, Miku, la protagonista, sufrió un cambio de aspecto y vestuario, volviéndola más adulta en contraste con la versión japonesa, ya que Miku en esa versión era una joven colegiala. Si dejas el juego con el personaje parado en algún sitio durante unos minutos, verás una especie de salvapantallas que constará con unas manos sangrientas. Simplemente es cabroso. En la versión de Playstation 2, el juego cuenta con dos finales, mientras que la edición de Xbox cuenta con un final adicional, los cuales serían Normal, Mafuyu para Playstation y el Xbox adicional que sería el fotográfico. Este se puede ver durante la secuencia de créditos, donde Kir encuentra a Consuelo en la caverna cuando se encuentra con el alma de su amante. Los dos se abrazan terminando con un final feliz. En Japón, la saga es conocida con el nombre de Zero. En América es llamada Federal Frame y en Europa Project Zero, aunque Project Zero es el nombre del equipo que desarrolló el videojuego. Algo extraño, pero que al fin y al cabo viene siendo lo mismo. Cámara Obscura El nombre de Cámara Oscura, que en latín es Cámara Obscura, eran las cámaras fotográficas de estilo antiguo. A pesar de que se lo aparecen en los juegos, hay una verdadera Cámara Oscura. Solo que esta no exorciza espíritus, pero se usa para dibujos y entretenimiento. La Cámara Oscura es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de una superficie. Constituyó uno de los dispositivos ancestrales que condujeron al desarrollo de la fotografía. Según el videojuego, está basado en hechos reales de una mansión llamada con el mismo nombre, la Mansión Himoru. Se encuentra en una región rocosa un poco lejos de los límites de Tokio. Según dicen, ha sido víctima de unos horrendos asesinatos relacionados con los rituales Shinto, para sellar el mal y así evitar el mal karma. Estos rituales consisten en escoger a una sacerdotisa para que ayude a sellar las mismas puertas del infierno que están situadas en la cueva debajo de la mansión. Para que sea eficaz, el ritual consiste en dos partes. La primera, llamada el ritual del demonio ciego, y la segunda, el ritual del estrangulamiento. Según la leyenda local, se dice que en la mansión asesinaron a siete personas de una forma brutal y espantosa. En los alrededores de esta hay tres casas, y se dice que todas ellas están conectadas en la mansión mediante túneles subterráneos, pero que nadie sabe ni quién los construyó ni para qué propósito. Según las fuentes y la propia experiencia de los aldeanos, se ve que hay apariciones en ella, y que pasan cosas extrañas. Se puede ver incluso a la luz del día espíritus vestidos de blanco haciendo tareas de casa y preparando el ritual. También se dice que aparecen manchas de sangre en las paredes, como si alguien las hubiera salpicado en un intento de limpiar una espada manchada y huellas en forma de manos. También, si fotografías una ventana determinada en la mansión, verás a una joven en ella. Nadie quiere acercarse a la mansión, y la gente cree que si vive cerca de esta, la maldición te consumirá. La idea de una cámara que absorba fantasmas se basa en una superstición de algunas personas que piensan que tomarse fotos se roba el alma, y la única manera que se puede devolver la respectiva alma es quemar la foto. Hay seguidores de religiones hoy en día que creen que esto es cierto, incluso en algunos lugares de México. Los fantasmas que surjan en dicha foto son todas las almas perdidas. En el juego, Miku en realidad tiene el cabello más largo. Ella tiene el pelo recogido con el peine de cabello que le regaló su abuela. Miku es el personaje que más veces ha aparecido en la saga de Feral Frame. Ha llegado a estar en tres presentes, Feral Frame 1, el 3 y el 5. Miku es descendiente de la familia Kurosawa, del Village All Gods. La abuela de Miku es Yae Kurosawa Monakata, una de las antagonistas de Feral Frame 2. Esto demuestra que Miku es descendiente de la familia Kurosawa. Otro dato curioso es que Miku encuentra colgada a su madre en el árbol del patio de los cerezos de la mansión Himoru. Miyuki sucumbió al efecto de la cámara y finalmente se suicidó. Espero que hayan disfrutado de este video. Dejen sus comentarios y no olvides darme tu like y suscribirte. ¡Gracias!